El video que observas en pantalla ha inquietado a cientos de miles de personas. Te doy rápidamente el contexto. Un joven conductor en Reino Unido se encontraba buscando una dirección cuando, de momento, es abordado por una anciana a través de la ventana, pidiéndole su celular para mandar un mensaje. Lo que sucede después inquietaría a cualquiera. Muy atentos a la escena. Mi hija de texto. ¿Qué te haces haciendole encendos de esta casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Jué vivo aquí. ¿No vivo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo irle a mi caba, por favor? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Algo. ¿S up? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y... ¡Pain! ¡Halo! ¡Halo de aquí! La escena es completamente aterradora. De un segundo a otro la situación se vuelve tensa y puede incluso sentirse ese ambiente inquietante luego de presenciar el repentino cambio en el comportamiento de la anciana. ¿Qué sería lo que realmente intentaba hacer? ¿Qué haría si te tocara vivir algo como esto? Por favor, coméntalo. La grabación en pantalla corresponde a un grupo de jóvenes franceses quienes, a bordo de su automóvil y de regreso a casa a las 3 de la madrugada, deciden pasar por una de las carreteras en las que se cuenta. Suelen suceder eventos paranormales que terminan incluso distrayendo conductores ocasionándoles lamentables accidentes. Temo decirte que aquellos jóvenes lograron confirmar que efectivamente algo escalofriante habita en este tramo de la carretera y parece que lo que estás por ver es el responsable. Muy atentos. Muchos beaucoupρε temples, sean directos, conferencias yactivas en el verso 3 de la madrugada en la carretera y destacamos que estás con respecto a la carretera. Esto es un modelo interesante, que tenemos número 1.005. Esto está montando en Telund en un diálogo que está con respecto a la carretera yendo, está abresurabiullida, está abresurstanding yendo la carretera. shapes corresponde elISTIC retourimiento de Colombia y etc. ¿Dónde está tan bueno, pero esto se 바라� as�an? La escalofriante silueta de una mujer Fue grabada justo a un costado de la carretera Algunos hablan que esta Esta pudiera ser la manifestación de la muerte Y afortunadamente Aquellos jóvenes vivieron para contarlo